Hola, muy buenos días oyentes de nuestra radio Frecuencia Binbanista. Hoy estamos en nuestro martes Dios te llama hoy. Trayéndole reflexiones, el Evangelio, aprendiendo cada día más de la Palabra de Dios. Hoy está con nosotros el Padre José Laguandio y el Seminarista Sebastián Doria y mi persona. Padre, ¿qué nos viene a compartir en el día de hoy? Muy buenos días para todos los que nos escuchan en esta bella mañana que el Señor nos regala. Una mañana cargada de muchas lluvias de bendiciones para todos nosotros. Queremos darle gracias primero que todo al Dios de la vida por lo que nos regala, por lo que nos ofrece, por la gran oportunidad de poder sentir su presencia y su amor en medio de nuestros corazones. Hoy es un día para darle gracias a Dios. Hoy es un día para reconocer lo grande y maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Si en este momento tienes algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, déjala a un lado. Y más bien, deja que de tu corazón brote el agradecimiento para que pueda acompañarte también la felicidad a lo largo de esta jornada que el Señor te regala. Cargada de muchas oportunidades, cargada de muchas experiencias, pero también de muchos retos por vivir. Por eso vamos a darle gracias a Él por el don de la vida, porque ha querido levantarnos en este bello día, porque ha querido ofrecernos lo mejor de su corazón, pero sobre todo nos ha invitado en esta mañana a escuchar su palabra. Ahora, abrir no solamente la mente, sino también en el corazón, así como la Santísima Virgen María, que todo lo guardaba en su corazón. Yo te invito para que en esta mañana coloquemos todo en las manos del Señor. Y para que juntos agradezcamos a Él por todo lo que vivimos. Dale gracias a Él por cada momento, por cada circunstancia, por cada situación. Deja a un lado el enojo, la rabia, la ira y ábrele tu corazón al Señor. Dale gracias por tu familia, tal vez no es la mejor familia del mundo, pero es la familia que Dios nos ha querido regalar a todos nosotros, con problemas, con dificultades, con necesidades, pero es la familia que Dios hoy nos ha regalado. Por eso, dale gracias a Él por todo. Y yo te invito para que le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que abra nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón, que nos permita comprometernos con la palabra que hoy vamos a escuchar, un bello texto del Evangelio según San Juan. Hemos venido leyendo en estos últimos días, de manera especial, la secuencia del Evangelio según San Juan. Y nos ha compartido bellas enseñanzas. Hoy no es la excepción. Hoy nuevamente habla de prepararnos, de estar abiertos, de dejar que el Señor nos regale lo que Él nos quiere regalar. Dios nunca nos regala cosas malas. Dios siempre nos regala cosas buenas. Y por eso tenemos que dejarnos sorprender todos los días por Dios. Dios todos los días nos sorprende. A veces el gran problema es que nuestras dificultades, nuestro estrés, nuestro cansancio, no nos permiten disfrutar como tiene que ser de lo que Dios nos regala. Por eso yo te invito para que dispongas la mente y el corazón y para que, acompañados de la fuerza del Espíritu Santo, escuchemos de manera especial el Evangelio que se nos propone para este día de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Si no, que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llegado en el corazón. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque voy al Padre. Y no verán de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta mañana hemos escuchado al Evangelista San Juan. Y nos habla, en este momento, de la despedida de Jesús. Y humanamente, despedirnos de nuestros seres queridos no es tan fácil. Siempre nos acompañan humanamente los sentimientos. Causa tristeza cuando sabemos que alguien tiene que partir de nuestro lado. Pasa con la familia cuando los hijos tienen que partir del hogar. O pasa también en la vida familiar cuando nos fallece algún ser querido que repentinamente también parte a la presencia del Padre. Nos acompañan esos sentimientos de tristeza, de dolor, de melancolía. Es normal. Es lo que hoy viven los discípulos humanamente. Es que los discípulos son seres humanos como nosotros, que también sienten que viven momentos difíciles. Y desde estos días que Jesús les ha comunicado que ya nuevamente regresa a la presencia del Padre. Y hoy los acompaña como esa tristeza, como esa melancolía que en algún momento nos puede acompañar a nosotros. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que en algunas fechas especiales vienen nuestros seres queridos a nuestras casas, regresan nuevamente, comparten con nosotros. Vienen cargados de tantos regalos, de tantas cosas maravillosas. Pero llega siempre el momento de tener que despedirse de ellos. Y a veces cuando toca despedirnos, pues lo primero que se suscita en el corazón son esos sentimientos de melancolía, de tristeza, de no querernos desapegar de nuestros seres queridos, de quererlos tener allí, a nuestro lado. Y por eso hoy Jesús prepara el corazón de sus discípulos. Hoy Jesús no se va en vano, así como muchos de nuestros seres queridos tampoco se van en vano. ¿Cuántos de nuestros seres queridos se van de la casa buscando un futuro mejor, buscando una estabilidad económica, queriéndole ofrecer a la familia muchas cosas que no tienen? Se van cargados de muchas, pero de muchas ilusiones. Y a muchos de ellos no podemos negar que les va bien. Y qué bueno eso. Eso mismo hoy pasa con Jesús. Jesús va al Padre, pero va para darnos también un gran regalo. Y ese gran regalo es el regalo del Espíritu Santo. Pongámonos a pensar cuántos regalos nos trae el Espíritu Santo, sus dones, sus carismas, sus frutos, todo lo que puede hacer en el corazón del ser humano, pero también en el corazón de toda la iglesia. Porque el Espíritu Santo viene cargado de tantas cosas maravillosas que si le abriéramos el corazón, no tendríamos espacio para el mal. Porque el corazón estaría, pero rebosante, rebosante, que no habría ninguna oportunidad para el mal. Y por eso hoy Jesús le pide a sus discípulos no se llenen de tristeza. No dejemos que la tristeza acabe con los buenos momentos. A veces uno llena el corazón de cosas malas. Y yo creo que tiene que ser lo contrario. Para uno ser feliz, tiene que llenar el corazón de cosas buenas. De esos buenos momentos que nos animan, que nos fortalecen, que nos llenan de alegría, de felicidad. Y de eso tenemos que aprender a llenar el corazón. Y por eso hoy Jesús les pide a sus discípulos no se llenen de tristeza. O sea, esperen con alegría, con gozo, al Espíritu Santo para que Él venga cargado con cada uno de esos legales. Y por eso ya este texto nos está preparando para un gran acontecimiento. Y el gran acontecimiento es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Hoy nuevamente Jesucristo está ya volviendo a la presencia del Padre después de haber hecho toda esa voluntad del Padre Dios en medio de todo el corazón de la humanidad. Hoy regresa lleno de alegría, cargado de felicidad, porque de una u otra manera hizo lo que tenía que hacer. Así también nosotros tenemos que preocuparnos en este mundo por hacer lo que tenemos que hacer. El corazón queda contento y feliz cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando no nos falta absolutamente nada. Cuando sabemos que hemos dado absolutamente todo. Y por eso hoy Jesús con toda seguridad se va tranquilo a la casa del Padre porque sabe que ha hecho lo que tenía que hacer. Con su gracia, con su amor, con su palabra, con su testimonio venció el poder del pecado y de la muerte. Y hoy también nos invita a nosotros a vencer tantas realidades negativas. Hoy vivimos más de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la preocupación. Vivimos en un mundo donde no somos felices. Y a pesar de que tenemos pero tantas, tantas cosas para disfrutar, no somos felices. Hoy el mismo Jesús nos pide seamos felices. Pero para ser felices tenemos que aprender a disfrutar desde lo más pequeño para poder disfrutar desde lo más grande. Eso es como mucha gente dice que yo seré feliz cuando tenga dinero. Pero entonces, si no disfrutamos del dinero que ya tenemos, nunca disfrutaremos del que aún no tenemos. Entonces, hay que aprender desde ya para que cuando llegue el momento, pues ya hemos disfrutado lo que teníamos que disfrutar. Y así nuestra vida se llenará de felicidad. Hoy es un bello texto. Y qué bueno que nosotros hoy abramos el corazón a la palabra de Dios y no dejemos que ni el enojo ni la rabia nos da en este día que el Señor nos regala. Cuánta gente hoy de pronto se levanta enojada porque hoy amaneció lloviendo, las calles se llenan, todos se embarcan. Entonces, es más difícil. No te enoques. Darle gracias a Dios. ¿A cuánta gente le sirve hoy la lluvia en esta mañana? De pronto, alguno quería descansar un rato más con un buen clima. Bueno, y lo está haciendo. Qué bonito es. O de pronto, los hermanos del campo estaban esperando que la lluvia llegara y yo llegó la lluvia. Y eso es una gran bendición. No te enoques por lo que Dios hace. Dios sabe lo que tiene que hacer. Nosotros simplemente aceptemos todo como voluntad de Dios y démosle gracias a Dios por todo lo que nos regala todos los días de nuestra vida. Padre, hoy ya nuevamente Jesús recalca su despedida y en medio de su despedida dice, les conviene que yo me vaya. No estén tristes porque yo les consolaré y les perdonaré sus pecados pero les es importante que crean en mí. Hoy, ¿cómo creer en Jesús en un mundo lleno de muchas tristezas? En un mundo que lo que vivimos hoy día es la desconfianza. ¿Cómo creer en la palabra de Jesús? Lo bueno de Jesús es que nos da cosas que no son pasajes sino que son cosas que permanecen para toda la vida. Eso es lo bueno de Jesús. Lo que Jesús nos ofrece es eso. Este gozo no va a pasar. Y cuando hablamos de felicidad a veces en el mundo se habla de felicidad pero no estamos hablando de una felicidad completa. Estamos hablando de ciertos momenticos de la vida y a veces son más los momentos de tristeza que los momentos de felicidad. El hombre es un cúmulo de problemas de dificultades de situaciones difíciles y todos los días hay que levantar si no nos levantamos ni con el mejor de los ánimos y por ahí decimos que nos levantamos hasta con el pie izquierdo siempre todos los días. Entonces a veces eso pasa y ¿quién es feliz así? Ninguno. Ninguno es feliz así. Pero lo que Dios nos da es diferente a lo que el mundo nos da. En estos días Jesús decía miren les doy mi paz pero no como la da el mundo. Y a veces uno me pregunta bueno pero ¿cuál es la paz que el mundo nos da? Y la paz que el mundo nos da es una paz pasajera. De pronto tú te sientes en paz porque hoy tengo para comer pero mañana ¿qué? cuando mañana no tengas ¿cómo vas a vivir tu vida? O sea se perdió tu paz se perdió tu alegría se perdió tu felicidad y por eso hoy Jesús nos invita a eso. Pasa también de pronto en la vida de los jóvenes cuando de pronto son felices los fines de semana se van para la rumba se divierten bailan de todo y al día siguiente ¿qué? Amargados porque hay que levantarse temprano porque hay que hacer oficio porque hay que cumplir obligaciones porque hay que ir al colegio y entonces ya la felicidad se pasó yo creo que hoy tenemos que aprender a vivir bien ese tema de la felicidad la felicidad no es de momento la felicidad que Jesús nos regala es una felicidad que nos tiene que acompañar todos los días y hoy esta palabra me permite recordar ese bello refrán por allí del elogio popular que dice al mal tiempo buena cara y yo creo que esa es la buena felicidad la que le sonríe siempre absolutamente a todos la que no ve problemas la que no ve dificultades y todo lo transforma o sea son agentes transformadores de realidad y qué bonito que es y solamente eso lo puede hacer un corazón lleno del amor de Dios un corazón vacío es un corazón que se llena fácilmente de resentimiento de amargura de enojo y de rabia un corazón lleno de Dios siempre agradecerá por todo lo que de una u otra manera Dios le ofrece y le permite vivir en su corazón y también recalca que nos promete dar una justicia pero hoy día cabe preguntarse cuál es la justicia porque podemos confundir la justicia que está hoy en el mundo con la justicia que promete Dios cómo podría decir usted cuál es la verdadera justicia que hoy Jesús nos muestra hoy no podemos entender la justicia como la la entiende el mundo no es una condena por un delito no nosotros no hemos cometido ningún delito hoy hablar de la justicia es decir que nos merecemos lo que tenemos que merecer y nosotros vamos ganando en la medida en que tomemos buenas decisiones el problema es que nosotros a veces somos más las decisiones equivocadas que tomamos que las decisiones correctas y eso nos pasa muchas veces porque realmente no sabemos muchas veces pensar para poder actuar o sea la lógica es esa hay que pensar para poder actuar y a veces uno primero actúa y después piensa entonces hoy hablar de la justicia también es decir hombre lo justo es lo que yo tengo yo creo que no porque de pronto he dado mucho pero tengo poco pero sin embargo tenemos que decir que muchas veces tenemos más a veces no puedo comparar mi vida con el que tiene más sino con el que tiene menos y me daré cuenta de que tengo muchas cosas valiosas en medio de mi corazón por eso es fundamental de que yo entienda de que Dios me va dando y a veces el problema es que nuestras amarguras nuestras tristezas no nos permiten ver las bendiciones de Dios ese es el gran problema por eso a veces yo veo yo creo que de una otra manera lo que tengo no es lo justo no es lo que yo me merezco y a veces el problema es que cae como en el orgullo en el ego de creer que me merezco más y más y más porque soy bueno me tienen que premiar más y más el tema no es ser bueno el tema es hacer las cosas como tenemos que hacerlas y disfrutar de lo que tenemos que disfrutar entonces hoy no podemos pensar la justicia como eso simplemente como el acto de una condena por un delito no es todo lo contrario hoy la justicia tenemos que entenderla en términos espirituales es dar a cada quien lo que se merece y esa justicia tengo que hacerla yo mismo o sea yo me doy lo que yo me merezco entonces eso es como decir si usted trabaja duro, duro, duro entonces usted tiene que darse lo que usted se merece o sea es una buena vida dedíquese tiempo a usted mismo amese a usted mismo entonces a veces desde allí tenemos que aprender a practicar la justicia porque a veces nosotros somos los primeros injustos con nosotros es como el que trabaja y trabaja y trabaja y ni siquiera se toma una bolsa con agua eso es injusticia para tu cuerpo para tu vida para tu humanidad ella también siente entonces que bueno entender que es dar lo que tenemos que dar y por último el evangelio refiere a la parte de Jesús que dice que hay una condena y la condena es para el príncipe de este mundo que ya está condenado por todos los males que ha hecho hoy en el mundo vemos que la realidad el mal es algo existente en todas en todas partes y que quiere que cada día nosotros vayamos cayendo en sus garras en sus manos y nos dejemos guiar por él pero sin embargo muchas personas creen conveniente y lo ven que es lo mejor disfrutar la vida al lado del mal porque el mundo hoy en día a pesar de que Dios nos transmite que hay que creer en él que hay que tener fe y que hay que buscar de él siempre seguimos al lado del mal que siempre nos lleva a la perdición nosotros somos como fáciles para dejarnos convencer y le pasó a Eva le pasó a Adán y le pasó a muchos personajes bíblicos y pasa hoy también en día el mal es lo más astuto que hay en este mundo y por eso el problema es que nosotros somos demasiado confiados cuando usted es demasiado confiado usted le abre las puertas de su casa a cualquiera y no ve nada malo y todo lo malo lo ve siempre como bueno y por eso hoy seguimos cayendo en la astucia del mal Jesús nos dio un poder nos dio una gracia y con esa gracia tenemos que vencer el mal y cuál es esa gracia la inteligencia la sabiduría la comprensión porque creo que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo los únicos que podemos hacer ese trabajito de distinguir entre lo bueno y lo malo es el ser humano y Dios nos ha dado esa inteligencia pero desafortunadamente a veces nosotros no la aprovechamos o sea a veces desaprovechamos esa gran capacidad que Dios nos da para poder hacer lo que tenemos que hacer lo bueno siempre nosotros desde el principio Dios nos dijo y todo lo hizo bueno eso lo encontramos en el libro de Génesis principio de la Biblia todo lo hizo bueno nunca nos hizo el mal el mal simplemente apareció como una situación adverta allí al proyecto que Dios quería regalar y sin embargo hemos dejado de que el mal poco a poco vaya tomando fuerza en medio de nuestro corazón a veces uno para poder hacer el bien tiene que erradicar el mal de raíz porque muchas veces nosotros simplemente lo podamos pero entonces dejamos que la raíz se fortalezca y en algún momento brota sale pero cuando usted saca todo de raíz significa que no quedó absolutamente nada y también el mismo que Jesús nos dice mire entre el trigo también crece la cizaña pero al final veremos quien es quien quien venció el bien o el mal y con Cristo pasó quien venció el bien más no el mal aunque lastimó a Cristo todo lo que pudo pero sin embargo no pudo con él por eso hoy no hay justificación muchos de nosotros justificamos todos nuestros actos es que yo soy de carne y de hueso y como soy de carne y de hueso tengo derecho a cometer todos los errores que quiera no tampoco Dios nos dio la capacidad la inteligencia que es lo que nos promete hoy del Espíritu Santo el que viene con su luz el que viene con su fuego a iluminar la realidad de nuestra vida de nuestra humanidad entonces es una bonita palabra hoy para compartir de muchas cosas maravillosas y sobre todo es para abrir el corazón para que miremos el mundo desde otra óptica diferente y disfrutemos absolutamente de todo lo que Dios nos regala es lo que quiero compartir en esta mañana y yo espero que tanto para ti como para mí hoy sea un día cargado de muchas bendiciones de mucha alegría de mucha felicidad dejo a un lado todo lo que estás viviendo negativamente y dale la oportunidad de que Dios hoy te regale el mejor pero el mejor de los días y queremos desearte muchos éxitos en esta jornada y que el día que hoy Dios te regale sea también un día maravilloso para ti y para todos los que tienes a tu lado bueno con una pequeña pausa y ya regresa Señor te invita de nosotros Señor te invita Señor te invita de nosotros Señor te invita Señor te invita Señor te invita Señor te invita bendito sea bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste uno de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor bendito sea el vino tú nos lo diste bruto bruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor el vino que Dios está aquí Tan cierto como el aire que te respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como que yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes seguir Bueno hoy le voy a compartir una reflexión Que se llama El Ojo y el Ciego En un gorro que cerca de la ciudad vivían dos vagabundos Uno era ciego y otro pobre Durante el día de la ciudad competía en uno con el otro Pero una noche sus chozas se incendieron porque todo el bosque ardió El ciego podía escapar pero no podía ver hacia donde corre No podía ver hacia donde Todavía no sabía entendido el fuego El ciego podía ver que no existía la posibilidad de escapar Pero no podía salir corriendo El fuego era demasiado rápido Salpado Así pues lo único que podía ver con seguridad Era que se acercaba en el momento de la muerte Los dos se dieron cuenta que se necesitaba el uno al otro El cojo tuvo una repentina realidad El hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver Olvidaron todas sus competitividades En esos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte Necesitariamente se olvidaron y llegó a la estúpida enemiga Crearon una gran síntesis Se pusieron de acuerdo en el hombre ciego Acabaron el cojo sobre sus congios Y así funcionarían como un solo hombre El ciego puede ver y el ciego no puede correr Así salvaron sus vidas Y por salvarse naturalmente la vida Se hicieron a mí Dejaron su ancamismo Pues esta reflexión Es muy buena Lo que nos quiere dar a entender Y mi punto de vista sobre esta reflexión Es que muchas veces nosotros en los barrios En las comunidades donde vivimos Tenemos mucha voluntad Nosotros hablamos muchas veces con los vecinos Nosotros les decimos buenos días Les tenemos rabia Les sienten orgullos Uno se cree más superior que los otros El punto de vista de que seamos así Pues uno nunca sabe cuándo va a necesitar al hermano Al vecino Pues todo es por igual Cada día que nos levantemos Decimos buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? No tener el orgullo Porque muchas veces somos muy orgullosos No creemos más No le decimos nada a los vecinos Esto quiere decir que A las personas Tratarlas por igual No creerse más que los demás No porque yo tengo No tienen No Tratarse por igual Porque uno nunca sabe Cuánto nos va a necesitar Mire al ciego y al cojo Tanto competir Tanto enemistad que tenían Porque algunos ganaban Pues mire que se necesitaron mucho Para poder salvarse su vida A donde le hubiera sentido El orgullo demasiado Ahí que fuera pasado Todos los dos fueran muertos Porque ninguno de los dos Se confundieron Y ninguno de los dos Quiso estar con el otro Y tuviera más orgullo Que estar con todos los dos Padre ¿Qué nos quiere decir Sobre esta reflexión? Bueno Una bonita reflexión Para esta mañana Y de manera especial Que nos invita a dejar A un lado nuestro orgullo Nuestra soberbia Nuestra prepotencia A veces creemos Que no necesitamos Nada de nadie No Por eso vivimos en familia Por eso vivimos en comunidad Por eso trabajamos En grupo En equipo Porque las cosas Son más fáciles Cuando nos cooperamos Los unos A los otros La vida es eso Darnos la mano Los unos a los otros Lo que yo no tengo Lo tiene tal vez El otro Y por eso la vida Es maravillosa Y por eso la vida Nos sorprende Y al final La vida es completa Porque hay absolutamente todo Uno dice Hay gente Para todo Es todo Eso es como cuando Usted va a una fiesta Está siempre El que es amargado Está siempre El que le gusta cantar Está el que le gusta Echa chiste Está el que le gusta Molestar todo el rato Pero Hacen de ese momento Un momento agradable ¿Qué tal que todo el mundo Fuera amargado? ¿Qué tal que todo el mundo Fuera aburrido? Esta vida no tuviera sentido ¿No? Entonces Nos valdría la pena vivir Vale la pena vivir Porque sabemos que De una u otra manera Mi complemento Lo que me hace falta a mí Lo tiene el otro Eso es como en la vida familiar ¿No? El complemento del hombre Siempre será La mujer Para formar un hogar Para formar una familia Y eso es bonito Porque los dos Trabajan juntos Trabajan unidos Y era lo que Hoy nos expresaba Esta bella reflexión A veces pensamos más Egoístamente Y yo creo que Hoy también es un día Para eso Para alegrarnos Por el triunfo del otro Que bueno felicitar al otro Ver lo malo del otro Es fácil Eso lo hace cualquier tonto Cualquier estúpido Pero ver Las cosas grandes del otro Eso si es para la gente De espíritu grande ¿No? Entonces Yo creo que tenemos Que fijarnos más En lo bueno Que en lo malo Y hoy en día Lo bueno Es lo que nos va a ayudar A nosotros A vivir en comunidad Y a fortalecer Los lazos de amistad Y fraternidad Entonces Esta bella reflexión Hoy también Nos invita a eso ¿Cómo estamos enfrentando Nuestros problemas? Hoy ellos tenían Una dificultad Venía el fuego Hacia ellos Y veían pronto También el momento De la muerte Pero ¿Cómo estoy enfrentando Yo esos problemas Que están viniendo A mi vida? O sea ¿Cuál es mi actitud? El problema No es que haya problema El problema es ¿Cómo enfrento yo Mis problemas? Y por ahí dice Un principio matemático Que no hay ningún problema Que no tenga solución Todo problema Tiene una solución Entonces Yo creo que a veces Hay que Parlar la vida un momento Pensar las cosas bien Y tomar la mejor decisión A veces nosotros Somos muy apresurados Nos dejamos llevar Por el momento Por la situación Bueno oyente De nuestra radio Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Esto solamente Se dijo Tres mismanistas Hoy Le compartimos En el evangelio Una linda reflexión Espero que haya reflexionado Lo esperamos El otro martes Y estuvo con nosotros El Padre Será la lady En el evangelio Explorando Your View Chau 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 Chau